¡Honk if you see the bell board, queen! ¿En qué estás pensando, Rosalía? You know, como que... Como que something like delicious. Like a treat? Like... What kind of treat? Oh, dessert. El premio. I could do that too. Let's go, let's go get ourselves a treat. I know a really good place. It's called Guido's. Yeah. On Vinewood Boulevard. Let's go. If you have a sweet tooth, it's the bomb. Every dessert is fab, fab. Amazing. Porque tú sabes las motomanis. Somos bien fitness legend. Somos bien fitness legend, pero también un postrecito, ¿sabes? Of course. Verdad? Of course. Okay, let's go. Let's go. Okay. So I know we're live. We're live. On FM radio. And our listeners can't even see, but... What? The look you have on is fab. What? You like it? Really? Because honestly, if they look at you right now and they see you, like that choker that you're wearing, the bra that you're wearing, like you, like serving, like literalmente. Pero bueno, tía, muchas gracias porque lo que yo llevo is from Swap Meat, you know? Davis Mega Mall. And these are from the thrift store in East LS. Glam and trash. Yeah, serving. I love them. Bitch, you're in the airwaves in Los Santos. Woo! Yes! I want to hear this in the club. In the club. The bodegas. The fucking barbershop. The peluquerías. Everywhere. Mm-hmm. See, Tony Prince. We're talking to you. Y mientras tanto, tocan musica de la reina suprema de Venezuela. Una de las reinas, mi reina. Una de las reinas. Girl, you're a living Cleopatra. What are you talking about? Me? Yeah. Uh-oh. Hell yeah. Don't you say... Uh-uh. Uh-uh. No, not Cleopatra. No, no, no. No puedo contigo. I mean... Yo, 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 baby. Soy yo de nuevo. ¿Vamos al strip club más tarde? Ale, ¿qué te parece yo encantada? Porque es que yo a él la adoro. I'm done. Bueno, sí va. Ey. A mí me encantaría ir con vosotras. Ay, Dani. El Charmer. Nos fuimos a Vainilla Unicorn. Ok, Motomamis. Mira, déjate de tonterías y súbete a la moto. Que las calles te están llamando. Let's ride. Let's ride. You heard her. We're evoking divine feminine energy. Divine, yeah. Tap in. Tap in. Reminder, bebés. You're listening to Motomami Los Santos. Imagine yourself riding from Santa Maria to Verona Beach. Your extensions blowing in the wind. Tú sabes como sintiéndote unida con la naturaleza y tu moto entre tus piernas. Letting the beat ride. Electrocute your senses. Letting your hips unhinged. Moving to the rhythm. This is Motomami Radio. Hola, hello everybody. In case you're just tuning in, you're listening to Motomami Los Santos. I'm the one and only La Rosalía. Here with the one and only Arca. What's up everybody? You must be tuning in from the Los Santos area. Ey. This is Motomami Radio. Motomami, Motomami. Mira, preparaos porque os vamos a llevar a dar una buena vuelta. Buckle up, bitches. Vamos a pasarnosla bien. Vámonos. Ey. Damn, this track is eating me out right now. Girl, can this city even handle us? Like, come on. No one can handle us. Yeah. Honestly, that's true. Okay, let's go. Vinewood with Gomming. La Rosalía. Y Arca. Uh. Soy la maestra. Dándolo todo con la maestra de los Motomamis. Bring flavor to your radio. Con estos hitazos, no juega por la jeta. Ja, 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 ja. Qué harto por favor. No puedo con ella. Nos fuimos. We've got a color on the line. Hello. Hello. Yo, 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 mamis. Ey. Aquí, Kady Kane, a.k.a. el juguete de tu muñeca, a.k.a. el niño de tu tomo. Dani, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Estoy ahora mismo pasando por Eclipse Boulevard Rosa. Tus carteleras están por todo. Kady. It's crazy. Listeners. Mi gente, if you haven't seen them yet, get your asses over to Eclipse Boulevard. The girls are going crazy with the spray cans over there. Oh, my God. Bueno, es que teníamos que hacer que la gente se enterara, ¿sabes? Espera, 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 espera. ¿Y ese graffiti? ¿Qué? Yo no fui, eh. ¿Ha sido tú, Billy? No, 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 no. Es que mira, yo tenía que venir a ver esto porque es que Rosa ha explotado y yo tenía que verlo. It's true. Eclipse Boulevard es el centro del universo ahora mismo. Rosa, lo has conseguido, mami. Madre mami, es que me muero todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!